Este viernes 13 de agosto se inauguró la feria artesanal Nuestras Manos Morona, organizada por la Junta Provincial de Defensa del Artesano y con el apoyo de la Alcaldía del Cantón Morona. La feria empieza hoy, viernes, y termina el domingo 15. Son decenas de expositores con artesanías, servicios y productos novedosos. Uno de ellos es el de Gloria Guzmán. Mi local se llama Fomigrafías, Arte y Manualidades. En esta oportunidad no nos hemos presentado exclusivamente con lo que es Fomigrafías. Estamos trabajando en un material con lo que es corte láser, se llama acrílico espejo y MDF. Tenemos lo que son decoraciones para la sala, para el gusto del cliente. También estamos trabajando con nombres personalizados y todo lo que es apliques para decoración de fiestas. Nosotros estamos ubicados en la parroquia de General Proaño. Me encuentran ahí en el Face como Gloria Guzmán. Y ahora las redes sociales son un enlace con la gente, con los clientes que necesitan algo y nos pueden encontrar ahí. Esta de aquí sale en 10. Los costos son variados. Según el diseño, según el modelo. Estamos para ayudarles, para cotizar los costos de los materiales según el gusto del cliente. Nos pueden visitar en la feria. Estamos ubicados en el parque central. La feria inicia hoy y nos quedamos hasta el día domingo. Esperamos la visita de toda la ciudadanía. Valeria Logroño expone su propia marca de cosmética natural artesanal. Presento la marca Yura. Yura es una planta, es el nombre quichua, que significa árbol. Entonces, empezando por ahí, quiero explicarle que nosotros sabemos que todo lo que nosotros tenemos como seres vivos viene de la planta. En mi stand está lleno de diferentes productos que están formulados con extractos propios de las plantas. Como sabemos, todas las plantas tienen diferentes nutrientes. Usted puede ver que la mayoría de productos están elaborados con guayusa y cacao. Que lo principal que tienen estas plantas es que tienen una gran cantidad de antioxidantes que nos ayudan a proteger las células, prevenir el envejecimiento y ayuda a una hidratación profunda. Todo lo que usted puede ver aquí está dedicado a la piel, ya que la piel es nuestra capa protectora principal para todo el cuerpo. Entonces, tenemos que cuidarla. Ustedes pueden ver, tenemos jabón espumante de guayusa con cacao. También tenemos crema hidratante de manos. También tenemos un hidratante de labios. Tenemos aceites esenciales para que nos ayude a crecer nuestras pestañas. Tenemos un desmaquillante bifásico. Tenemos jabón de cacao con miel. También tenemos un jabón de sangre de drago. Un jabón de café. Todo esto nos ayuda a cuidar nuestra piel. Entonces, les invito a que utilicen cosmética natural. Cuidemos nuestra piel y lo mejor que podemos hacer es utilizar los beneficios de las plantas. En cuanto a capacitación se refiere, participa Magnific, concursos ocupacionales de corta duración para enfrentar estos tiempos críticos. Mi nombre es Santiago Cerón. Soy el director académico del Centro de Capacitación Magnific, que actualmente estamos trabajando aquí en la ciudad de Macas ya aproximadamente unos ocho meses. Entonces, el centro está trabajando en lo que es el área de gastronomía y turismo. Son áreas que actualmente están enfocadas a mejorar las capacidades y de los emprendimientos actuales y de aquellas personas que desean emprender dentro del área de gastronomía y turismo. Actualmente estamos aquí participando juntamente con nuestros estudiantes en lo que es la feria, en la cual estamos presentando parte de la gastronomía y parte de la enseñanza que ellos aprenden dentro de la institución. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos enfocado hoy día? Pues que nuestros alumnos presenten parte de lo que ya han aprendido y sobre todo ya lo vean de una forma más profesional, porque esa es la idea. No solo que esto quede dentro de la casa, sino que ellos también se enfoquen dentro de una gastronomía ya de venta o de negocio. Entonces, hoy día es la oportunidad para que ellos puedan aprovechar estas ferias, para que ellos puedan exponer y vender sus productos. Invitamos a todas las personas que vengan a disgustar un poco de una diversidad de gastronomía. Muchas de las cosas que realmente no van a ver comúnmente en la venta normal, sino van a conocer dentro de lo que nuestros alumnos... Así tenemos un poco de bebidas, platos fuertes, platos postres y algo de gastronomía un poco diversa. Entonces, les invitamos a que nos acompañen, a que vengan a degustar de todo esto sabroso y que tenemos hasta estos días para que puedan darse el gusto de probar y apoyar también a los emprendimientos de nuestros alumnos. Mi nombre es Javier Marín, soy estudiante de Magnifique. Bueno, en este curso estamos aprendiendo una variedad de platos y una diversidad de muchas cosas más. Estamos enfocándonos en el turismo aquí para nuestros emprendimientos. Por ejemplo, yo tengo mi emprendimiento y entré a este curso para poder mejorar mi negocio. Y ya estoy casi un año y la verdad es que estoy muy bien y he aprendido muchas cosas. El instituto es muy bueno. Llamo a la comunidad de Macas que se inscriban. Hay muy buenos profesores, muy buenos chefs de diferentes lados. Y como podrá ver, aquí tenemos una variedad de platos. Tenemos los medallones de pollo, una bebida mediterránea, una yaguana, que son cosas que aprendemos en el curso. Les saludo desde la feria de la Junta de Defensa del Artesano, que está organizando una feria aquí en la Plaza Cívica de la Ciudad de Macas. Estoy en este momento en el área donde estamos concentrados los alumnos de la Escuela de Cocina Internacional Magnifique. Pues esta vez estamos aquí haciendo una presentación de los productos que realizamos ya durante este tiempo que estamos entrenándonos en la escuela. Pues tenemos el grato gusto de tener la capacitación y poder mejorar en lo que son los servicios y los productos que ofrecemos en nuestros emprendimientos. Soy propietaria del restaurante La Semilla. Pues eso me ha hecho comprometida para seguir preparándome, aprendiendo y mejorando la calidad de productos, de las herramientas que se requieren para mejorar los productos que se elaboran dentro de lo que es la cocina. Pues yo quiero felicitar a la señora Marcela Castro como la presidenta y a todas las personas que organizaron hacer esta feria. Porque esta es una vitrina para poder mostrar la calidad, la habilidad de cada emprendedor y poder demostrar que tenemos habilidades y tenemos creatividad en hacer nuestras cosas. Yo mando una felicitación a la Escuela Magnifique y a la persona de la señora Josefina Nolivos y mi profesor Santiago, quienes están aquí representándonos. Pues estoy muy agradecida por darnos esa oportunidad en la escuela de estudiar y aprender nuevas herramientas de cocina. Yo como estudiante puedo decir que es una carrera muy excelente porque de alguna manera te abre puertas para crear emprendimientos que te pueden servir en el futuro. Además es muy interesante porque en esta carrera, por ejemplo, que es de panadería, pastelería, se aprenden muchas variedades de cosas. La feria, con un sinnúmero de atractivos y novedades, durará hasta el domingo 15 de agosto en la plazoleta Jaime Roldós. Sandra Marleni González, Expresate Morona, Santiago.